En el barrio Villa Domingas, frente a la escuela Paul Harris, durante el fin de semana, ingresaron al establecimiento educativo, produjeron algunos destrozos, entraron por una puerta que da un patio, la escuela tiene medidas de seguridad, tiene alarma, a pesar de eso, bueno, se llevaron tres computadoras de conectar igualdad y fundamentalmente produjeron desorden y destrozos. Decirles que esta escuela tiene alrededor de 390 alumnos en este momento y que es una escuela de jornada ampliada, o sea que muchos de esos alumnos permanecen en la escuela durante los dos turnos. Nosotros conversamos con la directora Graciela Blaser. Esta mañana cuando llegó el personal de portería y de secretaría, encontraron un pequeño desastre en cuanto a pinturas, papeles, gracias a Dios creemos, porque todavía estamos haciendo un recuento, no se llevaron nada de valor, hay tres computadoras que no encontramos del carro digital de conectar igualdad, pero gracias a Dios el resto creería que no. Encontramos cosas en el patio, encontramos cosas sobre los armarios, supuestamente los estaban preparando para llevar. La alarma sonó, pero destruyeron el sistema de alarma, así que sonó un rato y a medida que iban ingresando a las distintas dependencias, volvía a sonar y volvía a sonar, así que no llegamos a tiempo. Bueno, comentame, ¿por dónde ingresaron? Por una puerta que es bastante importante, está reforzada, tiene una tranca inclusive, porque como es al exterior, está el patio y es un lugar muy oscuro, tratamos de hacerle una tranca como medida de seguridad, tiene reja y bueno, han roto, han levantado la tranca, no sabemos todavía de qué forma. ¿A qué dependencias ingresaron? Secretaría, básicamente las dos secretarías, la vice, bueno, a dirección no alcanzaron a entrar. Tres computadoras me decías de conectar igualdad se llevaron. Sí, hasta ahora es lo que hicimos el cuento así, más o menos a grosso modo, ¿no es cierto? A medida que iremos sacando, vamos a ver si faltan más cosas o no. Roguemos que no, roguemos que no. Lo que sí, bueno, mucho material que en el hecho de abrir los armarios, no creo que haya sido por desprecio, sino que al intentar sacar, se han caído latas de pintura, no es que las desparramaron, ni pintaron paredes, nada. Debe ser en el ímpetu de buscar cosas, a lo mejor, no sé, estaban buscando algo específico y se cayeron tarros de pintura. Bueno, como verás, las porteras ya ahora limpiaron todo. Había mucho vidrio porque, bueno, ese vidrio es importante, es de un grosor bastante interesante y entonces tuvimos que limpiar toda la parte de vidrio. Lo suponemos que fue, el alarma sonó ayer a las 4 de la tarde y no había nadie entre esa hora y la madrugada. Se supone que pueden llegar a ser menores de edad porque al no llevarse, bueno, estaba el cañón, estaba la pantalla digital, varias cámaras digitales, y bueno, gracias a Dios todo eso está. Por eso es muy difícil, había algunos rastros de sangre que la policía científica levantó, tomó huellas y bueno, vamos a ver qué pasa.